bueno aquí les traigo el escape de malden que es igual como de la serie es escape de tanoa de stratis y de altis aquí puse un servidor en internet no en la no sé que se van a poder conectar varias personas las que quieran a ver primero por este pueblo tomar el bun que el punto de control este punto de control aquí donde es una zona de sniper por la ciudad de esta por san luis y tomar este y ya de aquí pues ya de ahí tomar todo el aeropuerto y a ver qué sale a ver este iniciamos luego luego con la infantería y y ¡Suscríbete! 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 regrese para ya abrirle su juego a ver si quieres inicia con este médico a ver nos están flanqueando es que mi compañero ya avanzó voy contra la patrulla a ver tienen que venir por acá ya me detectaron a ver un eliminado creo no y falta el de acá listo ahí estamos eliminado deja por este lado no creo que queda uno más deja rearmo a ver no sé a ver limpio a ver voy por la camioneta para poner el antiaéreo y el antitanque ahí está llena de gasolina listo voy a rearmar voy a rearmar esto por aquí y los cargadores aunque no muchos porque ya en el búnker va a haber más a ver ya no me espera mi compañero y ahorita no sé si va a venir el el refuerzo aéreo que tienen pero mientras tanto aquí me va a quedar y ten cuidado con las minas déjales disparo ahí está una menos ahí está otra ya está limpio a ver deja joder me pusieron ahora a esta a ver tengo esta le quito esta mira me llevo esta quito toda esta basura esta no la voy a ocupar creo que hay infantería por acá afuera pero mientras hay que limpiar por aquí por el búnker a ver es que vinieron vamos a dispararle es que ya ahí está mi compañero es que ya llegaron aquí la infantería deja cambio esta mirilla a ver creo que aquí va a ser cuestión de campear otro muerto no me jodas ¿cómo pasó aquí? ¿cómo pasó aquí? esto sí es un bug grande o pasó por acá nunca había visto este camino a ver un poco de acá a ver es que la mayoría es que vienen vienen por acá no ya se los perdí de vista sí y ya vienen los little bird fija y ya pasó por aquí está limpio deja saco el antiaéreo porque su sonido no nos va a dejar escuchar la dejo por un momento no me permite se fueron por acá a ver a ver si no me matan por la espalda por andar subiendo no así me van a matar me bajo me bajo rápido el helicóptero ¿dónde está? uno menos pues ahorita hay antitanques de sobra así que no me preocupo de eso ahora ya llegarán estos ¿dónde estás? ¿dónde estás? como que no van a venir de acá se fue por el sur a ver si da la vuelta por acá a ver si lo alcanza sí muchos dirán que es un desperdicio y que mejor lo guarde para el blackfish pero prefiero que esté limpia la zona a ver por ahorita hay que quedarnos en el búnker nada más a limpiar la zona deja y veo uno más ahí estamos es que el doble tiro de esta AK-47 es lo que le hace muy letal por eso la mejor arma que hay aquí es el AK-47 por su doble tiro ¿no? ¿no? ¿qué? ¿lo? Es que estamos rodeados Ni siquiera lo logro ver A ver, doble tiro Creo que están entre la aldea de aquí Es que también tenemos de este lado A ver, aquí me dice que hay un Auxilero anti-tank Es que nomás no los veo Es que me tienen bien marcado A ver Lo mataron a mi amigo A ver Este, a ver otra vez Se buggea esto A ver si puedo resonear No me aparece la opción De revivirte Aquí mismo Sí, no importa Tenemos como 100 Y ahorita agarras tus cosas A ver A ver Mientras Espero Ok, responde mi amigo Ahí estás Ahora como lo puedo salvar Este Sí, porque no voy a poder subir A ver Deja Espero No le quiero jugar Si no Ahora sí perdemos la partida Aquí vienen A ver A ver Ten cuidado Que ya están viendo Por acá A ver Si las alcanzo a ver Con la tercera vista Ahí estamos De este lado Nada Y tus cosas Desaparecieron Lo siento A ver Si las pueden buscar Por acá No, creo que Yo no veo acá Fuerzas especiales Fuerzas especiales Y lo escuché Si quieres rearmarte En este Aquí irá A ver Creo que Ya está limpio Todavía queda O no Déjalo Busco A ver Si me puedo subir No Ya me voy Ahí está Muerto No Me mató Este Deja Te marco Al enemigo Ya solo Creo que Queda uno Ahí está Creo que Está limpio Si Entonces Ahorita Nada más Arrermarnos Lo más que podamos Todas las antitanques Y ya irnos Al punto De reunión De reunión Y ya irnos No 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 a ver voy a agarrar los antiavéreos las mirillas para ver si aparece un blackfish las mirillas Gracias. 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 van cayendo a los corpos, no sé si los ven ya nada más quedan unos dos enemigos de la de la torre en el checkpoint deja y los mato a ver ¿están muertos? si más arriba a la guerra al punto esta es una movida a la guerra a la guerra a la guerra a la guerra Ya a eso le falta uno. Listo, limpio. A ver, déjame agarrar la troca. No, 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 no. Bueno, el plan era que íbamos a tomar el punto de control del norte. Pero ya que somos dos, yo creo que lo vamos a evitar. Y ahorita nos vamos a parar donde yo te diga porque va a haber un hunter. Ahí lo matamos y deja marca en el mapa donde nos vamos a desviar. Deja aquí todo esto. Si quieres ponte un antitanque de aquí en la camioneta. Para por si yo no le atino que tú le des. Entonces ya viste la ruta que nos vamos a desviar. Vamos a saltar el punto de control ese. Entonces si quieres tú agarra el carro ese armado y yo la camioneta. Y ahorita nos detenemos. Si quieres toma la troca mejor. Si la puedes tomar. Ahí sí está. Entonces vamos. Aquí está bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este ya nada más entonces respawn a mí. Creo que no te puedo sacar de esa troca incendiada. a ver, deja ver si le atino fíjame, sube por esta roca me agacho y por aquí, a esperar que venga a ver a ver, según debería estar ahí, pero no a ver, por aquí dice exactamente tampoco está ahí puedes ver el hunter entonces hay que esperar mejor a ver, ahorita voy a avanzar y aquí quédate, ya si me mata pues ya te respondeo según debería estar ahí es que no está este, no lo veo así que mejor este, vente para acá conmigo vamos a ceder la casa amarilla que creo que tiene como unos ocho hombres a ver, aquí tengo una mirilla por si lo ocupas este, a ver, deja, veo donde podrían estar a ver, ahí está la torre los enemigos ahí pero el hunter ese sí se desapareció si ves a los que están en frente de nosotros cuando estés listo Perdón Entonces, abre fuego a ver hay que esperar a que vengan para acá es que no bajan no y allá no se ve nada a ver este voy a avanzar yo primero no espérate ahí está solo faltarían otros dos no discurridizas ya solo quedamos quedan dos voy a ir avanzando con que no el hunter ya no está quien sabe que habrá pasado o este morteros intenta buscar una piedra o algo en que cubrirte está aquí mi compañero yo creo que me van a caer más a mí porque si soy el líder del equipo y van a destrozar la única troca que había aquí creo que estoy viendo el hunter a ver ya tienen que pasar estos destruyen la camioneta no me jodas es que no paran creo que el hunter ya está aquí a ver deja déjalo busco este lo voy a dejar lo marco este lo voy a dejar lo marco es que no me lo marca será por los arbustos es que tiene que tener una teledirigida pero no entonces va a ser a la antigua aquí como por aquí si este le di una a ver vente tú que tienes el antitanque le di en la mera este torreta este le quieres intentar dar o mejor voy yo y trato de matar a los tripulantes y nos quedamos con el coche ese aunque no serviría de mucho porque no tenemos ingeniero al siguiente lo doy ah ok 300 metros No, muy bajito A ver, ¿tienes otro misil? Otro Este, si quieres reagrúpate De todos modos no puede disparar A ver No, muy bajito Voy a intentar acercarme lo más que pueda Pero estoy seguro que Su torreta ya no dispara Que no se me escape Si, ya he hecho Unas dos torres Y ocho hombres Unas dos torres Unas dos Unas dos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Creo que está limpio A ver... Entonces ya tomamos este checkpoint Es mucho arriesgarse Si le damos para acá Hay mucha infantería Y con equipos de a veces de 10 Que llevábamos lo hacíamos Así que mejor retirarnos Como el plan ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete! 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 A ver si quieres, agarra el antitanque. Ya si no lo quieres cargar, lo pones en el Hunter. ¡Suscríbete! 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 Cutazo Itado ujabost Ujabost ¡Suscríbete! 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 Este... Aquí hay una caja con puros rifles de sniper. Si quieres aquí vamos a estar un buen tiempo matando las unidades que están aquí en la Orche. Déjame fijo que no nos vengan siguiendo. Ahí vienen. ¡Suscríbete! 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 A ver, voy a tomar ahorita el MRAP. O si quieres me ayudas. No, ahorita aquí vamos a snipear Desde estas alturas Pero hay unidad Espérame, ahorita vengo 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 ¡Pirano! ¡Chompanme! ¡Sampece! ¡Sif! ¡Sif! ok creo que ahora sí está limpio entonces volvamos ahí a la zona para sniper todo el pueblo por cierto nuestro hunter se abrió no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Crees que ya está limpio? No, el ritmo ya no se ve nada Pues entonces Y hay que avanzar Infantería, deja la marca No, el ritmo ya no se ve nada y a eso le falta uno y 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 pues yo creo que ahí es y ya ya nos movemos a ver deja ver que puedo sacar del hunter a ver si quiere estamos en el antiaéreo que está en el hunter y 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